Fue un hecho trascendental, no solamente por la cantidad de inscriptos, que eran más de 1.400, sino también por la calidad, ¿no es cierto?, tanto de los disertantes como de quienes asistieron. Asistieron técnicos, profesionales universitarios, a estudiantes universitarios, docentes y empresarios de diferentes puntos del país. Estaba integrado, ¿no es cierto?, vino Panamá, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Paraguay, gente de Chile, gente de Bolivia y de casi todas las provincias argentinas. En un momento trascendental de lo que es tanto la energía renovable como lo que se proyectaba, ¿no es cierto?, con lo que es el litio y los pueblos solares. Fíjate que hoy ya es una realidad, los pueblos solares ahora hay un número muy importante en toda la provincia, que es una energía limpia, ¿no es cierto?, es trascendental. Yo, en el momento que esto lo organizamos un año antes de la OITEC en el Montevideo, Uruguay, vine, me reuní con Gerardo Morales y él no solamente aceptó, ¿no es cierto?, colaborar, sino que formó parte de este gran equipo. Yo quiero agradecerle especialmente porque es un gran líder realmente y nos ha hecho dar una sensación extraordinaria hacia el mundo de lo que él plantea y cómo lo ha puesto a Jujuy en ese momento. O sea, yo cada vez que voy a un congreso, eso cada vez que me encuentro con gente de otras provincias, de otros países, siempre se habla del avance que ha tenido tanto Cauchar y los pueblos solares, también aquello que se viene realizando desde Ledesma con el tema de lo que están haciendo en cuanto a la energía también, las plantas fotovoltaicas, es una maravilla, que estamos a la vanguardia. Vos sabés, Carlin, que hay mucha gente que no valora esto y el trabajo que se ha hecho es trascendental, es sumamente importante.